Rogelio Martínez Valdés de Catepec, 67 años. A mí también me defraudaron. Hace dos años leí un anuncio en el periódico, creo que era la prensa, en donde una persona decía que le mandáramos 50 pesos y que ella nos contestaba con la fórmula para hacerse rico. Que los mando y me respondieron, me mandaron una carta a mi domicilio en donde me decían, así como usted, consígase 10 tontos que paguen 50 pesos por esta fórmula y así ganará dinero rápido. Podrían decirle también, salga y asalte al primero que pasa. Es jugar con la esperanza de la gente. 62 años. Sí, pero era muy... Difundida esa idea, pero le están dando el secreto, no le mintieron. Sí, no, me late y todo eso, existían fórmulas inclusive que las ofrecían por internet. No, mira, miren, todavía yo acabo de estar. ¿De dónde son los suéteres que utilizaba Marilyn Monroe? En Santana Chautenpan. Chikung Quack. Eso, Mario. Ahí anda uno comprando y andan anunciando la lotería. Conste que está prohibido esos juegos de azar, deben de tener una certificación. Pero andan entre los pasillos diciendo, el premio, quién sabe qué, y boletos y todo. Y yo dije, ay, estos rateros hijos de no sé qué tanto. Me contestó una de las que estaba tejiendo ahí. No, dice, sí, rifan y entregan premios. Hace ocho días un señor se sacó 400 mil pesos y lo anduvieron paseando por todo el mercado como el ganador de la rifa. Pero tiene truco. Es un fraude. Es un actor. Pues no sé si un actor o qué. No, dicen que sí era alguien de ahí, de la gente de ellos. Pero el fraude no es ese, sino que venden miles de boletos y las posibilidades. Y el que gane o no, lo hacen para ver que sí. Pero luego tarda meses sin que gane nadie. Y ya llenando, llenando, llenando. Todos los que hayan oído Tres Patines se van a dar cuenta que ahí una de las principales actividades de la gente que necesitaba dinero era apuntar números. Que era un apuntador apuntaba para una especie de lotería que se basaba en la lotería oficial. Pero vendía boletos más baratos y solo tenía una cantidad limitada de números. Creo que la terminación de tres números. Entonces vendías tantos números y quien ganaba pues le dabas su premio y todos los demás tú te quedabas con él. Entonces era aprovechar a la lotería nacional para hacer tu lotería propia. Y se llamaban apuntadores los que andaban ahí apuntando números. 69 años tiene una amiga que nos llama y nos cuenta. El domingo por la tarde, a eso de las cuatro, recibí una llamada de extorsión por parte de un señor llamado Armando Morales Treviño. Se oía joven, me dio todos mis datos personales y dirección de mi casa, añadiendo que me encañonaría en la calle y que sabía que yo era mayor de edad. Yo me espanté mucho. Después me dijo que mandaría a mi domicilio un sobre con fotos de mis hijos y nietos. Yo le contesté, oiga, aquí no hay hijos, ni nietos, ni madres. Y le colgué. Desde ese día no me han vuelto a llamar. Desgraciadamente no tengo identificador en mi casa. Me siento muy, muy nerviosa, preocupada y angustiada. ¿Qué puedo hacer? Por lo pronto, tranquilizarse. Porque eso nos hace daño en nuestra salud. Y luego, pues ya no preocuparse. Darle carpetazo como le dan nuestras autoridades a todo. Tratar de pasar ese hecho y tener cuidado con nuestra correspondencia que es de donde sacan nuestros datos. Tener cuidado con a quien le damos cierta información. Y seguir adelante, Dora. Y no quedarse con el teléfono, escuchando una sarta de tonterías. En el momento en que usted escuche las primeras frases de... Ningún extorsionador va a dar su nombre completo, por favor. Armando Morales Treviño. Real o no. Cuelguen inmediatamente. Inmediatamente. No le tiene que dar explicaciones que aquí no hay nietos, ni madres, ni nada. No, no, no. Cuelguen inmediatamente. Y tranquila. Le van a mandar fotografías. ¿De quién? No, no se preocupe. Tranquila. No salga con esa sensación de que la están vigilando y la están siguiendo. Porque se va a volver una secuestrada de su propio miedo.